De la forma tradicional que se hacía la rehabilitación, llegamos hasta unos puntos. La ventana que nos permiten ahora los tratamientos y cómo la enfermedad cada vez está más controlada, los objetivos cada vez más específicos y que apuntan más a la mejora de la calidad de vida, con lo que nos aporta la robótica y la biónica, estamos viendo que el futuro de la rehabilitación y la calidad de vida en la asquerosis múltiple puede cambiar de forma totalmente radical a través de la tecnología. One Hand. En terapia ocupacional, EM One Hand mejora la rehabilitación del movimiento de las manos. Mediante un sensor de movimiento denominado lip motion, se trabaja la motricidad fina de los dedos, muñeca y antebrazo a nivel de presas y pinzas funcionales orientadas a realizar las actividades de la vida diaria. La tecnología en sí misma no es la solución, no resuelve el reto que nosotros nos planteamos a la hora de impactar en las personas, es precisamente a través de nuestros profesionales de rehabilitación donde conseguimos que esto ocurra. La tecnología lo que nos está permitiendo es individualizar, personalizar esa terapia y a la vez obtener un resultado medible, evaluable y programable. Eso nos permite después, incluso a la hora de demostrarlo, que es una de las debilidades que hemos tenido siempre frente, por ejemplo, a la administración y a la hora de captar fondos, es esto que hacemos, qué valor tiene y demostrar el impacto que está teniendo en la salud de las personas. Gracias por ver el video.